¡Suscríbete! Carlos Egeo del Chubby Bunny Que tengo que jugar el Judgement Free For All igual Con pura recortada Ahí tengo una atrás, tengo una atrás Eso Y... La verdad es que nunca había usado esta arma Más que si la recogía Porque realmente Prefiero Minasher siempre Y aparte en este Gears Está bien... ¿Cómo les explico? Bien light Esta arma no matas a nada de hecho Ahorita te he tenido suerte la verdad Y... Bueno aparte que quería jugar el evento Creo que ya lo van a cambiar Si no es que... Bueno hoy día que subo el video O mañana Y ya lo estaré checando Vamos a matarlo, vamos a matarlo Además pura recortada Obviamente... Como que tienen que hacer eventos Con todas las armas Esto no lo habían hecho Creo que nunca hicieron un evento así En Gears of War 3 Creo Porque ahí la recortada Casi era muy odiada Fuck Aquí como que nadie la pela Y rara vez, ¿no? Pero vean Hay veces que necesitas Dar los dos disparos Cambiarla A la otra recortada Y darle otra vez Los dos disparos Y es así como que WTF Pinche recortada de papel Hoy me tarda en disparar Y para matar de uno Te tienes que acercar Ahora sí Casi casi Sobar al Otro tipo Un tipo lleva 8 What the fuck What the fuck Me va a llevar 8 Le encanta la recortada ¿O qué rayos? ¡Ah! Me desespera Tienes que estar súper cerca La verdad Con este tipo de eventos Y la creatividad Pues así como que a tope Ya no se sabe A dónde va a ir El judgment Hay rumores por ahí Que va a haber un nuevo DLC Que no sé cuánto Que no sé qué la cosa Y la verdad es que judgment Nunca fue un juego Que se De por sí Gears of War Es un juego Que no se juega mucho Y el judgment Estaba en picada Y sigue en picada Es impresionante La cantidad de personas Que juegan El judgment A veces son 400 300 personas Y te vas al Gears of War 3 Y ahí hay 3000 4000 En duelo por equipos Es mucho Es mucho mayor El número de personas Ahí Wow Que en el judgment Efectivamente Entonces es como que No sé si le vayan a invertir Más al juego En un nuevo DLC O algo así Yo la verdad Si espero unos mapas ¿No? O sea No importa que nos lo vuelvan a cobrar Este Unos 5 mapitas clásicos Como para Como para Ambientar un poquito más El Gears Y darle un Un tono más clásico Y creo que ya se dieron cuenta Que Que las ideas que tenían Para el judgment No No fueron del todo buenas Yo creo que para empezar Los locos Se les extrañó muchísimo Los derribos El daño de las armas Está 2-2 La escopeta Está horrible La Nasher La recortada No hay Tox Yo digo que Gears of War 3 Y si tuviera una recortada Como esta Dios mío Todo Nadie hubiera dejado De jugar el Gears 3 Y creo que Seguramente hubieran Apoyado muchísimo Más ese juego Y hubieran sacado Más DLCs Para el Gears 3 Pero bueno Por algo pasan las cosas Y esperemos que En el próximo Gears Ah Fuck Este Que no creo que sea Pronto Ya hayan visto Todos los errores Y tengamos un Digno Gears of War Parte de la saga No como llaman a este El hijo bastardo De Epic Games Que es un poco Es un poco duro Pero pues Yo no lo considero Un juego pésimo Pero definitivamente No está a la altura De Gears of War 3 Ni cerca Así que No sé Ok Vamos a ver Cómo termina la partida Un güey lleva 17 Es impresionante ¿Cómo se llama? Lo han matado Seis veces Wow Ay Dios mio Pensé que lo había matado Con Mark Le vi la medalla Y así como que De arreojo Dije What the fuck Otra cosa Es que ya Los personajes Pues Este Les iba a decir Que los regalaron No Los fueron a vender La verdad Aquí yo si no me quejo Para nada Hay personas que 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 si querían más personajes Se aburren Del mismo personaje Y pues que bueno Que los vendieron Ah no mames Se me olvida De dar el segundo disparo Y bueno Yo aquí ya le estoy Llevando un poquito Más light La partida Y no falta mucho Para que acabe El evento No se lo recomiendo Para nada Pero bueno Es lo que hay Otra cosa que me dice Me desilusionó mucho Pensé que iban a ser Eventos para el VIP Este O mínimo el mismo evento Pero que sea otra lista En VIP Para poder jugar Los mapas nuevos Pero no mames No lo hacen Se quedó el check out 24-7 Y fuck Y bueno Después de grabar esto Ya miré a A mi reto Del chubby bunny Que yo creo que me va a ir Re mal Porque Esta escopeta Contra las demás armas Contra rifles No creo que voy a hacer Realmente nada Seguramente me voy a atascar De De malvaviscos Ay como no lo bate Mierda Igual no No se que decirle La verdad Del 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 Judgment Antes si Si me gustaba Muerte verga Me gustaba ser un poquito Optimista con el juego Pero Pero igual ya no se puede Proteger mucho Yo he visto que varios Youtubers Incluso Lu Carlos CGO Que no tenía el Gears of War 3 Este Decían no Judgment Judgment Pero ya Uno se da cuenta De que bueno Antes yo jugaba Gears of War Varias horas seguidas Y con el Judgment No se puede Es Es inevitable Este Oye mira que pro soy Con esta arma Este No puede estar jugando No es la misma Pasión No es el mismo La organización En equipo No hay Como que Se enfocaron Tanto en el En el modo Invasión Que es su competitivo Y no se cuanta cosa Que no es nada competitivo Y abandonaron todo lo demás Que si era lo que queríamos Y bueno No se un cosita Un cosmo de extrañas Que pasan En las áreas de los juegos Que esperamos Si no se repita Y espero que les haya gustado El evento Traté de llevarlo Traté de llevarlo Bastante light Este Ahora si me voy A lo que viene siendo El 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 reto de Carlos CGO Que seguramente Va a ser algo Difícil Y pues bueno gente El próximo video será El El reto Como les comentaba Damn Bueno Me voy preparando Me tengo que salir de acá Porque no es el evento Si no es una partida normal Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video No se olviden de dejar un like Si les gustó Compártanlo con sus amigos No se olviden de dejar un comentario Sobre que les parece Sobre lo que les comenté O el evento Si quieren comentar sobre el evento Que realmente el evento Es una mierda Y nada gente Si no están suscritos No se olviden de suscribirse al canal Para más videos de Gears of War Judgment Y de todos los otros juegos Que voy a estar jugando Y pues nada gente Nos vemos Hasta la próxima Vean todos ya se fueron No aguantas más de una partida Adiós